Hola, buenos días y gracias por recibirme. Sí, hoy es el 5 de diciembre, es el día donde se hace la campaña de prevención de cáncer bucal, sacarle la lengua al cáncer, se llama así, hace muchos años que se hace a nivel nacional, y nosotros como provincia también nos unimos a lo mismo, están en este momento haciendo prevención y comunicación en Santa Rosa, en la Plaza Principal, en Pico, en la Plaza Principal, gente del hospital Lucio Mora, Centeno, están ahí. Nosotros acá como pueblo también queremos hacer algo, por eso me acerco a la radio, a tratar de informar a la gente de qué se trata la campaña. Es una campaña de prevención acerca del cáncer bucal, yo siempre recalco esto, el 5% de la población de nuestro país muere de cáncer bucal, es un porcentaje bastante importante, y esto se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede venir? Consultando, ante cualquier duda, ante cualquier duda, ante una mancha que permanece, una mancha roja, una mancha blanca, una lesión, por ejemplo los que usan prótesis, que puede haber una ulcer, una lesión, que es crónica, consultar ante algún aumento de tamaño de algo, dolor permanente, ardor en la lengua, todo tipo de síntomas, consultando, llegado a tiempo, se puede salvar. Claro, no dejarlo pasar, sino hacer la consulta. No dejarlo pasar. En este año hemos tenido varios casos, donde enseguida los derivamos a Santa Rosa y se solucionan. Algunos eran casos que no era un cáncer, pero otros sí, y se han solucionado, se ha hecho todo rápido y se ha solucionado. ¿Hay muchos problemas bucales en la actualidad? Sí, hay muchos problemas bucales. Hay muchos problemas bucales y hay gente que no sabe que tiene que consultar enseguida. Tienen que hacerlo rápido. Nosotros en el hospital estamos dispuestos a recibirlos permanentemente. Sí hay, y ante la duda no se consulta. Pero bueno, no olvidemos que el cáncer bucal está relacionado mucho al tabaquismo, al alcoholismo, a las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el HPV. El HPV en este momento está haciendo bastante lío en cáncer bucal, porque por desconocimiento. Claro. Una verruga que aparezca en la lengua, en el carrillo, en el paladar, no se cree que puede ser de eso, y el HPV es una lesión precancerígena. Así que yo lo que aconsejo es que consulten. Ante la duda se consulten. Todo lo que sea preventivo o un tratamiento precoz de la enfermedad te salva la vida. ¿Y qué cuestiones preventivas también podemos llegar a tomar para no tener problemas con la boca? Y los hábitos, hábitos saludables, una buena higiene, tener la boca sana. Hay bocas que son terribles y no consultan por miedo, y bueno, de eso después te lleva a lo otro. Además, bueno, está muy relacionado el alcohol y el tabaco. Y el mate. No, el mate siempre te lo digo. Siempre preguntamos. No, pero siempre preguntamos. No, el mate, yo lo digo por contagio. Claro. Siempre, el mate es algo que una amiga, se comparte entre muchos. Pero bueno, saber con quién lo comparto. Una enfermedad de transmisión sexual, sea sífilis, gonorrea, HPV, se puede transmitir por la bombilla. Entonces, controlar eso, ver eso, no solamente por la bombilla, porque el HPV se transmite por transmisión sexual, genital, analo, vaginal, así que, oral, y las enfermedades de transmisión sexual, lo mismo. Así que, pero vuelvo a hacer hincapié en el HPV, porque el HPV, que está siendo desparramado por todo el mundo, no estamos, RALICÓN no está ajeno, hay muchos casos, es precancerígeno. Otras cosas, cuidados, bueno, ante cualquier duda, yo siempre hago hincapié en las personas que usan prótesis, porque si se lastiman, enseguida consulten, no se dejen lastimar, porque la herida, la úlcera, se hace crónica, y después puede tener un terreno para eso, favorable para eso. No todo el mundo hace casas, pero un terreno favorable es. Exactamente, para la gente que está escuchando y que tiene niños, niñas, en este caso, ¿cuál es una conducta saludable de asistencia al odontólogo para que no se dejen estar y no caer en problemas? En problemas no, acordarse de la higiene, la higiene bucal, que sea las tres veces al día, que no se olviden, que hagan hincapié, sobre todo en los niños, para hacer el hábito, cuando es que el niño tiene hábito, no es problema. Continuar con el hábito. Al odontólogo, si no hay problema, se consulta una vez al año, por lo menos una vez al año, pero si ante alguna duda, enseguida ir. En el momento. Nosotros en el servicio estamos permanentemente ahí, todas las mañanas y a las tardes, así que nos pueden consultar o a cualquier odontólogo, pero no dejen de consultar. Venzan el miedo al odontólogo y salgan de solamente tener la muela careada o la muela para sacarme. En la boca tenemos labios, lengua, carrillo, encía, todas esas cosas tienen problemas. Muchas veces nos consultan cuando aparece la famosa fiebre de estómago, que es un herpes. Hay mucho herpes, que puede ser bueno y puede ser malo. Entonces, consultar enseguida. Si es un herpes común, en siete días se cura. En siete días se cura, pero si no es un herpes, si es un chancro de sífilis, hay que tratarlo. Y se cura también, ¿sí? Entonces, pero que no duden, que pierdan el miedo a nosotros. No somos tan malos. Para nada, para nada. Bueno, lo digo por experiencia personal además, que siempre se tratan muy bien. Así que bueno, entonces, todo el mundo a consultar. Consultar, consultar. No duden en consultar. Ahora, vuelvo a repetir, ante una mancha roja, blanca, que aparezca en cualquier parte de la boca, lengua, carrillo, labio, que sea crónica, que sea muchos días, consulten. Si tienen alguna lesión, alguna úlcera, si en labios también, consulten. Me arde mucho la lengua. A veces, no siempre vamos a ver cáncer, porque hay cosas que pueden ser por el tema de ansiedad, estrés, nervios, como un líquen. Pero se saca la duda. Y si hay alguna cosita para tratar, se trata. ¿Sí? Hay muchas, sobre todo las personas mayores, se quedan la lengua, ardor, que es algo típico a la edad mayor. Consultarlo, consultarlo, porque siempre hay una solución para eso. Muy bien. Adri, muchas gracias. En cuanto, ya por último, para dejarte tranquila, porque estás laburando además. Con respecto, digamos, a, en distintas cuestiones, hemos avanzado en cuanto a lo preventivo, la gente va tomando conciencia. En cuanto a los temas odontólogos, avanzamos, se está tomando conciencia, las nuevas generaciones toman más conciencia. Sí, sí, se toma más conciencia. Los chicos tienen, también que trabajamos mucho con los jardines, con las escuelas primarias, para hacer este hincapié en la prevención. Sí, los chicos, una vez que entienden del tema del cepillado, ellos saben, de la alimentación saludable, lo entienden, lo saben, se avanza. Lo importante es que vayan a los odontólogos, porque podemos hablarlo, decirlo y después no. No actuar. Y, por favor, a los chicos que no les den tanta golosina, por favor. Tanto azúcar. Tanto azúcar. Como les digo yo a los chicos, el azúcar es el alimento que tienen los bichitos de la boca, las bacterias. Entonces, eso es lo que hace que forman caries. Exacto. Entonces, alimentación saludable. Muy bien. Muchas gracias, Adri, como siempre, por el contacto. Muchísimas gracias por dejarnos compartir esto con ustedes. Las puertas abiertas siempre. Gracias. Gracias. Adriana Deicas, recordemos, es odontóloga. Estaba charlando sobre sacarle la lengua al cáncer bucal, ¿no? Recordemos, sacarle la lengua al cáncer. Y, además, también hablando sobre cuestiones que tienen que ver con un buen cuidado de la boca, ¿no? Bueno, si quieren, la nota ya está subida en impactoinformativo.com.ar para que ustedes puedan sacar todos los detalles y, bueno, y si algo que se ha perdido en la nota, la pueden refrescar.